en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación Estimados oyentes Que les habla Arturo Curatola Le da la bienvenida a este programa Italiano en su negocio Programa de la Cámara de Comercio Italiana de la República Argentina Este programa es conducido con maestría por el doctor Francisco Tosi quien está en estudio ¿Me escuchás Francisco? Escucho perfectamente Espero que estés bien Arturo está dedicado en estas últimas semanas a una serie de encuentros institucionales como por ejemplo la semana pasada que hablaste desde la Bolsa de Comercio y por lo tanto realmente acumulando una gran cantidad de contactos a la gran red de nuestra Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina ¿No es cierto Arturo? Mirá Justamente ya que haces referencia a encuentros te digo que esta semana hemos tenido el encuentro de las Cámaras de Comercio extranjeras binacionales o sea las Cámaras que tienen reconocimiento de sus embajadas en la Argentina hemos sido 25 Cámaras que nos hemos reunido bueno para conversar nuestros problemas comunes y la búsqueda de soluciones comunes fue una muy buena reunión el anfitrión fue la Cámara Americana y bueno y después estuvieron todos los necesarios como para bueno también hubo muchos pañuelos para llorar ¿No? Pero en general en general planteamos siempre los mismos problemas son comunes bueno y entre todos haciendo una red de soporte bueno logramos que siempre buscar una solución bueno como digamos de manera de manera pacífica y sobre todo hacerle entender a quien pone prohibiciones que si no se para el país y bueno así estuvimos trabajando durante dos horas y hemos llegado a conclusiones bastante interesantes así que esa esa fue la reunión de las binacionales 25 Cámaras binacionales de esta semana fue una linda reunión sumamos sumamos información bueno para buscar soluciones ¿verdad Francisco? Sí aparte para hacer funcionar esta red que siempre le contamos a la audiencia no solamente la red de Cámaras Italianas en el mundo sino la misma Cámara de Comercio Italiana en la Argentina que también es miembro fundador y en este momento ejerce el presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina la presidencia de la Eurocámara que son 17 Cámaras binacionales europeas más algunas como observadores como por ejemplo la Suiza pero además también esto de las Cámaras binacionales que incluyen prácticamente todo el mundo económico ¿no? Arturo Claro aquí pasa algo interesante nuestros socios cuando tienen algún inconveniente con alguna de las Cámaras no de las Cámaras sino con otros países con exportación o lo que fuere bueno ahí ocurrimos nosotros concurrimos para tirarle una soga de auxilio y decirle mira tengo este problema ¿cómo me lo solucionan? no sé vamos a hablar de la Cámara Boliviana o de la Cámara Brasiliana o la Peruana cualquiera entonces vamos a ellos y les decimos bueno buscame solucionar este problema entonces con la buena voluntad y las relaciones se van solucionando los problemas de diversos países está la Cámara Japonesa está la Cámara Australiana tenemos la Cámara Española es decir tenemos una fortaleza muy importante desde la Cámara de Comercio Italiana para recurrir a colegas en la búsqueda de soluciones eso nos hace más fuerte nos hace más importante dentro de la comunidad italiana para poder solucionarle problemas a los empresarios así que eso estamos en esta semana fue una de las tantas reuniones que hemos tenido en los últimos 15 días que realmente digamos que estamos teniendo intensa actividad de relaciones porque bueno lo exige el momento también ¿no es cierto? tenemos que ver cada instante a ver qué pasa digamos Francisco algo que no nos olvidemos que estamos en el programa 198 y dentro de dos programas cumpliremos Dios mediante los 200 programas ¿qué te parece? antes comentábamos que va a coincidir justamente con el 21 de abril fecha fundacional de Roma así que realmente es para nosotros un gran orgullo vamos a presentar el programa de hoy que va a tener justamente en esto que comentábamos de la red conectando vamos a tener dos importantes personalidades digamos ítalo-argentinas Alfredo Genovez fileteador porteño de alta calidad que me está escuchando ahora pero lo termino de presentar y luego tendremos a Angie Anglesio que es la directora de marketing pero también la esposa de Patricio Bergomi que son los fabricantes de esta cerveza Buenos Aires que ya explicaremos a la audiencia de qué se trata porque es algo muy especial aprovechamos ahora el contacto con Alfredo Genovece lo saludamos y le vamos a pedir que nos cuente de su origen italiano de inmediato ¿cómo está Alfredo? Hola Alfredo ¿cómo es? Muchas gracias por darnos este tiempo porque sé que usted está dando en este momento clase está dando cursos porque bueno usted es artista empresario pero también docente de toda esta arte del fileteado ya va por cuatro libros publicados si ustedes van a fileteado punto com pueden ver las verdaderas obras de arte que hay allí en las primeras marcas del mundo pero dejo de hablar yo y por favor cuéntenos usted don Alfredo bueno específicamente le cuento que hoy en día el fileteado si bien es un arte típico popular de Buenos Aires que nació como decoración de los carros los camiones y luego de los colectivos hoy en día se usa mucho o se aplica a todo lo que es gráfica de marcas y productos ya que identifica plenamente la identidad porteña y quizás por lo que funciona Argentina y es así como bueno se aplica como le decía a diferentes marcas productos y incluso también ha llegado al body painting body painting y el tatuaje o sea la pintura del cuerpo exactamente el fileteado en el cuerpo plantillas de tatuaje que la gente después se hace se hace tatuar es un poco el trabajo con el cual vengo que vengo haciendo desde hace algunos años Usted ¿de qué origen es? Alfredo cuéntenos de algo de la ciudad de Como y de eso que Yo soy de origen italiano un 75% convertido en Le Marques Le Marques Calabria que es mi apellido Calabres y Toscana y mi tercera generación de argentinos pero como soy también ciudadano italiano dividí el tiempo en Italia y me casé en la ciudad de Como ¿y dónde se casó? En Como En la ciudad de Como por eso de ahí venía el asunto de Como y díganos que usted tiene su taller ahí en Almirante 6.400 65 en Caballito cuéntenos en qué consiste el arte del fileteado porque usted justamente da clase me imagino que debe empezar por la definición o el concepto Bueno sí el fileteado como le decía es un arte porteño popular porteño que surgió de la decoración de los carros la pintura de los carros la cual los primeros maestros de la manera que muchos de ellos eran italianos como Vicente Lunetti y Cecilio Pascarella eran todos italianos que llegaron aquí y comenzaron a decorar los carros copiando elementos del estilo neoclásico grotesco que había en toda la ciudad copiaban estos elementos y los pintaban sobre los carros siguiendo algunas pautas que son por ejemplo el color intenso la ornamentación la sobrecarga del espacio disponible la simetría bueno entonces cuando usted dice la sobrecarga cuando usted dice la sobrecarga del espacio disponible es esa impresión que tenemos nosotros que al ver un fileteado está como todo lleno claro es todo lleno y con muchos colores muy coloriche y muy lleno entonces bueno esto se hacía con estas características y gustaba mucho a la gente a la clase trabajadora que tenía sus carros y los pintaban a los que tenían camiones y por último en la década del 50 pasa a los colectivos que se privatizan casi todas las líneas que eran de la corporación de transporte de Buenos Aires y ahí cada digamos cada componente o cada dueño de un coche le ponía los colores y los ornamentos que quería no sé si usted sabe que en el año 75 se prohibió el fileteado de los colectivos ¿y por qué? hubo una ley de la Secretaría de Transporte que prohibió el fileteado de los colectivos de Capital Federal porque decían que eran más raros y se veían suces y bueno entonces a partir de ahí se dejó de filetear colectivos lo cual digamos produjo una especie de decadencia en el fileteado porque bueno es una costumbre que ya se dejó de hacer que se recuperó tenemos a Arturo Curatola con una pregunta Arturo por favor adelante hola Alfredo buenas tardes te saludo ¿cómo anda Curatola? tengo referencias de usted muy buenas a través del amigo Arguello exactamente un amigo común que tenemos bueno una preguntita estuviste dos años en Italia y viviendo contale a la gente que hiciste esos dos años y también los viajes por África a Medio Oriente contanos un poquito de eso a ver bueno a ver me fui a ir a Italia hace mucho en los 90 cuando fue la gran crisis en el 90-91 y ahí trabajé en fábrica primero después trabajé en hacer la fotografía artística donde me apostó el procedimiento de hacer la fotografía hice un poco de pintura mural también con una gente con una agencia de decoración bueno y finalmente me casé allá y ya después en el 93 volví a la Argentina y me estaré de vuelta acá hice mi taller y con el tiempo fui viajando a distintos países donde bueno pude estudiar estilos decorativos que pueden ser parecer si miras el selfie de teatro pero bueno que si uno los mira más de cerca no tienen nada que ver en cuanto a sus características Alfredo yo veo en el portal suyo que es muy lindo porque obviamente es muy colorido y mucha variedad que ha trabajado también para productos del exterior como el agua Avion por ejemplo si trabajé para muchas empresas que cuando llegaron a la Argentina querían fidelizar al público local a través de la imagen del fileteado entonces cuando el grupo se instala acá en Argentina en el año 97 trayendo la marca Avion ahí yo trabajé para ellos hice varias gráficas de mismo modo que para Red Bull cuando también también claro Red Bull instala las oficinas nuevas en zona norte me encargo una pieza con fileteado Match Music también que es canadiense hizo una gran campaña con fileteado acá en el año 99 bueno trabajé muchísimo para este tipo de empresas y también para algunas bebidas ¿no? el whisky por ejemplo ah sí trabajé para Temple Bar que es de Irlanda e hicieron un whisky añejado Malbec de Bianchi claro de Bianchi exactamente bueno y también hicieron el fileteado fue un trabajo muy lindo y que me gustó mucho y también para el amigo Bergomi que hace ya como 7 o 8 años me contrató para hacer toda la gráfica de la cerveza que vamos a escuchar a continuación claro que sí y eso ¿cómo fue que lo contactó? cuéntenos ¿cómo se le ocurrió? le gustó el fileteado a él y pensó que era acertado identificar su producto con el nombre de Buenos Aires con la gráfica porteña y la verdad que trabajamos muchísimo y es es un cliente muy exigente en cuanto a la calidad de lo que quiera así que bueno fue también una súper linda experiencia porque desarrollamos para Cajimiti piquetas tapitas de botellas de todo así que claro aparte es bien emblemático de Buenos Aires que es el nombre de la cerveza ¿no? exactamente Buenos Aires con Y para colmo sí 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 y dígame usted que estaba contando que da cursos y estaba dando clases hay una escuela de fileteado hay varias escuelas está unificado ¿cómo es? sí digamos cuando yo comencé en el año 96 no había absolutamente nada la transmisión de fileteado era directo recontando un maestro un aprendizaje como fue mi caso estudié con dos maestros que ya han muerto pero bueno a partir de los finales de los 90 yo comencé a armar un programa didáctico para poder difundir el fileteado de una manera orgánica y ordenada del cual surgió en el año 2003 mi primer libro que fue el tratado de fileteado por teño vinieron otras publicaciones y bueno y en breve voy a sacar un cuarto libro que está en la imprenta en la imprenta llamado el ABC de fileteado bueno todo eso lo pueden ver en mi web fileteado.com sí yo justamente le quería pedir permiso para leer dos renglones de su biografía que me parece muy interesante usted es un hombre joven pero yo quiero leer esto en 1984 ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón donde descubre con asombro la ausencia del fileteado en los programas de estudio dos años después toma clase con el maestro León Untroab y va cambiando su trabajo de letrista por el desfileteador cuéntenos un poco esa experiencia bueno yo comienzo a estudiar en Bellas Artes y observo afuera de la Escuela de Fileteado y me interesó muchísimo aprenderlo y bueno lamentablemente no se dictaban nada una materia que incluía el fileteado por lo cual cuando yo terminé la escuela incorporé un poco los conocimientos de didáctica que a quien impartieron que son de pintura y aprendí fileteado también de una manera bastante sistemática y investigando mucho para poder aunar las dos disciplinas la docencia y el fileteado bueno hoy en día ya está más difundido y en muchos lugares se enseña y ahí usted pone que en su actividad de fileteador se complementa con trabajos de tremble que es trampa del ojo para que el ojo piense que hay una digamos una dimensión que no es trampa antojo eso lo hice mucho en los 90 ya no trabajo más con tremble pero bueno tenía características muy similares al fileteado en cuanto al falso volumen que utilizaba claro el falso volumen que es famoso en la pintura también de artistas claro exactamente y hoy la actividad suya digamos se orienta principalmente a lo que es digamos así diseño para empresas sí yo hago mucha gráfica para empresas bastante en el extranjero trabajo mucho con empresas afuera ahora y digamos clases cursos y seminarios y tengo bastantes alumnos y por último el tema editorial que bueno vendo libros de fileteado desde hace casi 20 años que comencé a editar y bueno y eso digamos y bueno y trabajo se ha pedido o alguna exposición que surja de obras de hecho en noviembre estuve en Nueva York exponiendo estuve dos semanas allá y ah exponiendo obras obras de de fileteado como digamos como expresión artística como cuadros como cuadros y también un seminario allá eso eso fue súper interesante porque después de dos años de pandemia fue la primera experiencia que pude y eso tiene un mercado autónomo se vende digamos eso tiene un mercado autónomo esa obra de arte se vende como cuadro sí porque a la gente les gusta mucho todos los argentinos que están afuera les gusta mucho tener una pieza fileteada y se vende muy bien la verdad que sí y eso o sea eso está asociado con Buenos Aires no no con la Argentina digamos una cosa proteña sí como lo sabéis y toda extensión con la Argentina claro y la impresión suya es que esto va es una cosa que va en aumento porque los colectivos que ahora son diferentes a lo que eran hace 30, 40 años son mucho más largos son mucho más parecidos uno al otro todavía no lo hace usted pero todavía se mantiene digamos esa costumbre del fileteado en los taxis un poquito menos hay colegas que se dedican exclusivamente al fileteado colectivo sobre todo en provincias porque bueno las empresas nunca tuvo la prohibición de gente y las empresas lo hacen sí, sí se siguen fileteando los colectivos y digamos con más auge que antes porque volvió a ponerse en vigencia el arte del fileteado afortunadamente ¿y eso quién lo hace? ¿autodidactas o salen de su escuela? no, algunos no, muy pocos en escuelas pero ahí sí hay algunos fileteadores más tradicionalistas que trabajan sobre vehículos y se dedican a eso claro y entonces ¿esto es algo que está nada más que en la Argentina o no sé hay en Uruguay o en Brasil o no o en la India no esto es típico de acá hay algunos estilos similares pero que no tiene nada que ver con el fileteado de decoración de vehículos en otros países como la India Brasil pero si conmigo hace una pregunta a ver adelante Arturo gracias Alfredo ¿dónde te criaste? ¿en qué barrio de Buenos Aires? ¿y cuál fue el motivo de inspirarte en esto? a ver a ver yo me crié acá en Paternal mi taller es la casa de mi bisabuelo así que Caballito allí ¿dónde? sí Caballito casi para cantar y a ver mi padre era el odontólogo pero mi bisabuelo era pintor decorativo de techos y edificios públicos así un trabajo muy similar a este que nació en Pésaro y no sé se ve que vino por ahí toda mi rama materna de mi familia se dedicaba un poco al arte a construcción y bueno se ve que viene ahí las ganas de pintar bueno o sea que es una no sé si te parece Arturo pero porque don Alfredo tiene que tiene que seguir dando clase claro tiene que seguir dando clase y entonces vamos a hablar diciendo que fue nombrado personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires uno de los tantos reconocimientos que tiene así que bueno gracias Alfredo una sola cosa quería decirle también a la audiencia que ha realizado además tapas para los libros crónicas del ángel gris y el libro de fantasma de Alejandro Dolina de su revista guay en Eñe de Clarín que la rita cultural club del vino el gourmet así que vamos a volver tal vez le vamos a preguntar alguna ayuda para publicar algún libro don Alfredo si no después si quieren más información está en mi instagram que es arroba fileteado arroba fileteado ahí tienen más gráficos y el portal también que es muy bueno y fileteado apuntamos bueno les agradezco mucho muchachos a River muchas gracias muchas gracias un abrazo grande muchas gracias ha sido Alfredo Genovece maestro del fileteado porteño pero también con trayectoria y expansión internacional ¿qué te ha parecido Arturo este trabajo? de las creaciones de la Argentina y de Buenos Aires yo conocí mucha gente también fileteadores de colectivos y de carros en Mataderos un día fui a la feria de Mataderos y vi un lugar y había un restaurante chiquitito y entré al restaurante y vi que había una bohardilla entonces le dije ¿qué hay de arriba? no, ahí de arriba está el fileteador y había un fileteador que era una maravilla también bueno se dedicaba sobre todo a los colectivos hacía carteles pero uno de estos artes de la Argentina de Buenos Aires que surgen a cada paso y que hay mucha gente quizás no de la capacidad que tiene bueno que no bese pero hay otros que tienen distintas capacidades para otros trabajos diversos esto que está haciendo que no bese es algo internacional y sobre todo sobre la cerveza que se fabrica en Alemania que es una trascendencia muy especial bueno realmente es un arte argentino como lo mencionó él ¿no? y que viene de los carritos sicilianos esto ¿no? o sea digamos que el inicio de todo esto en el mundo fueron los famosos carritos sicilianos que se pintaban digamos de una manera muy particular sí sobre todo con muchos amarillos y rojos ¿no? claro efectivamente bueno viste que también tiene ascendencia calabresa ¿no? y siempre hay alguna ascendencia calabresa yo traté de rescatarlo porque sabía que te iba a caer bien claro que sí por supuesto esto de Argentina es una maravilla en otro país en otro país tenemos de todo y para todo todos somos Italia así que no hay problema ¿no? bueno ¿tenemos ya regularios para entrar a la publicidad? ¿no? todavía tenemos dos minutos ¿verdad? sí, no tenemos todavía dos minutos para dar alguna noticia vamos a informar a nuestra audiencia que el domingo hay elecciones en Francia y eso también repercute seguramente en la Unión Europea que los dos candidatos Macron y Le Pen están bastante cerca seguramente la primera vuelta será el día 10 y después el día 24 es el balotage eso tiene mucha importancia porque la situación en Europa está oscilante las bolsas un día suben otro día bajan el euro está a 1.088 con el dólar ha estado en 1.12 o sea el exprés todavía está que es el diferencial de tasa que pagan los bonos públicos o estatales italianos sobre los bonos alemanes está en 165 creo que se esperan definiciones ¿no? ¿qué opinas Arturo de esto? y cruje el mundo ¿no? cruje no se sabe exactamente cuál es la orientación general que está tomando porque esto de Francia marca bueno una impronta muy especial ¿no? o sea el resultado el resultado de esta elección también afecta al resto del mundo y hay muchas otras elecciones cercanas ¿no? que bueno estamos en un movimiento especial que bueno que no sabemos cómo para qué lado va a salir si para la derecha para la izquierda para el centro y que todo esto va a golpear como está golpeando ahora bueno la guerra entre Ucrania y Rusia ¿no? que nos está golpeando muy fuerte a todos y digamos que la Argentina también está golpeado sobre todo en el tema energético ¿no? pero que merece una contemplación y un análisis mucho más profundo porque de un lado salimos beneficiados por los precios de las materias primas lo que hace por ejemplo los agrícolas y por otro perjudicados porque no estamos en condiciones sobre la parte energética realmente es un golpazo para la Argentina lástima que hemos perdido el autoabastecimiento energético cuando lo tuvimos pero bueno son las cosas que no vale la pena revolver el pasado ¿no? no vale la pena pero está bien que lo marques porque realmente la Argentina podría ser un productor de gas y no lo es para el autoabastecimiento y eso ahora estamos viendo qué caro nos va a salir ¿no? y bueno justamente Claudio Farábola nuestro secretario general está trabajando en Vaca Muerta ahora no sé si tenemos tiempo para pasar la grabación de lo que está haciendo si no lo pasaremos no, no lo vamos a hacer en el programa de hoy Arturo perfecto entonces él va a redatar lo que se está haciendo buscando proveedores en fin lo dejamos que a él lo habla cuando tenga que contarlo qué está haciendo en primera persona bueno vamos a la publicidad ¿qué te parece? perfecto adelante ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos tempera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 estamos de vuelta francisco estamos de vuelta arturo y vamos a comunicarnos en pocos minutos con angie anglessio directora de marketing de cerveza buenos aires y con su marido patricio bergomi cuyo tío es el famoso beppe bergomi capitán de la selección capitán del inter gran jugador de fútbol pero no nos va a hablar de fútbol sino de esta cosa que realmente no sé a mi me deja sorprendido y en eso soy un alumno tuyo como en tantas cosas de la capacidad que tenemos los argentinos para encontrarle la vuelta a las cosas aun cuando son difíciles producir cerveza en Alemania y venderla en Europa que te parece eso y es un desafío tremendo tremendo porque como vas a hacer a vender cerveza fabricada por un argentino en Alemania parece una fantasía no no esto no puede ser bueno sin embargo es no cierto pero tenemos y lo vamos a conectar justamente con que esos productos tanto en lata como en botella están fileteados por Alfredo Genovese por lo tanto son todos productos que se relacionan con la porteñidad de hecho Buenos Aires lo ponen con Y para darle inclusive más énfasis pero nada mejor que la propia Angie Anglesio que nos va a hablar de sus orígenes italianos y toda esa épica que yo cuando hablé con ella casi no lo podía creer ¿cómo está Angie? ¿cómo le va? Hola Francisco muy bien ¿y vos? Muy bien muy bien queremos escuchar esta historia que para mí es fantástica de cuando vos fuiste a estudiar te encontraste los años que viviste y cómo se les ocurrió el proyecto bueno te cuento yo estaba viviendo en Milán tenía recién 26 años recién me había mudado y ahí lo conozco a Patricio que bueno es mi marido y el fundador de la marca bueno él estaba con un proyecto que en ese momento se llamaba Colonne una cerveza porque vivían ahí en Le Colonne y San Lorenz claro exactamente que es un barrio muy famoso de estudiantes vos bueno conocés donde se toma mucha cerveza se toma en la calle hay como una muy buena movida bueno comenzamos con ese él ya tenía ese proyecto de Colonne pero teníamos un tema que él hacía todo lo que era venta directa y la verdad que siendo ítalo argentino y recién llegado a Milán era muy complicada la parte de la de la venta directa entonces ahí lo que se le ocurrió fue cambiar de estrategia y pensar un producto donde pudiéramos digamos apoyarnos sobre la gente que conocíamos que eran muchos argentinos viviendo allá y así es que nace la la cerveza Buenos Aires de la mano de Alfredo que siempre estuvo involucrado en el proyecto pero antes hubo hubo un proyecto en Venecia o no claro contanos 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 sí 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 Patricio se va a Italia porque es convocado por una una cervecería allá en el Véneto que bueno lo hace mudarse y todo y empiezan a pasar las semanas y los meses y a cierto punto no abre no comienza el proyecto entonces él tiene la charla con su papá y le dice mira papá me parece que me vuelvo porque la verdad que este proyecto no arranca entonces me vuelvo a casa y el papá le dice no pero escúchame vos no te fuiste para hacer cerveza sí me vine para eso bueno listo hacé cerveza se la tiró ahí y ahí es como que le despertó el bichito emprendedor y se mandó a hacer Colón ¿no? claro porque es bueno contar como que no todo sale así fácil de entrada ¿no? hay que claro olvidarte esto fue un proceso de muchos años de hecho ya Buenos Aires va por su octavo antes por su octavo año y previamente ya estábamos con la experiencia de de Colón ¿no? claro y entonces ¿cómo avanzó? de repente dicen bueno lo de Venecia no se da no me vuelvo ¿y qué hago? claro bueno pensar dónde podía producir las recetas de cerveza que a él le gustaran Patricio es maestro cervecero que estudió en Berlín y había hecho unas prácticas en Alemania bueno empezó a repasar su lista de contactos y se acordó de una de una planta que conocía donde le parecía que podían desarrollar una cerveza que a él le pareciera que podía gustar y que tuviera las características que él quería entonces se pone a producir en esta en esta fábrica y crea sus propias marcas ¿sí? siempre con bueno la idea que él tiene de cerveza en la cabeza y otro dato que es muy importante yo te comentaba de bueno de que nosotros estamos muy lejos de Europa y por ahí la cerveza a diferencia del vino tiene una particularidad que la más rica es la más fresca ¿sí? a veces con el vino decimos el más añoso el que guardase más años es el mejor con las cervezas todo lo contrario es como el aceite de oliva ¿sí? son productos que se tienen que comer consumir bien fresco no son de guarda claro no son productos de guarda si tienen que consumir fresco si la cerveza que es más rico es una cerveza recién elaborada entonces teniendo una producción en Europa le otorgaba la posibilidad de tener siempre stock y siempre que sea de mucha frescura y poder atender al mercado italiano que fue el primero que nos abrió las puertas nosotros viviendo allá teníamos mucho contacto con todo lo que era la restauración argentina ¿sí? eran lugares de encuentro donde se tomaba vino se podía comer carne en el restaurante tan famoso del Pupi Zanetti y bueno esto fue una otra 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 gloria del Inter ¿no? antes hablábamos de Giuseppe Bergomi y bueno Pupi Zanetti es el vicepresidente ahora del Inter totalmente y bueno y Patricio es sobrino nieto de Giuseppe Bergomi ¿no? Patricio es Bergomi entonces bueno ahí toda la 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 el sangue negro absurro ¿no? con las venas conectó pregnó y bueno ellos también nos dieron una mano a comenzar imagínate que se posicionaste en el restaurante del Pupi claro fue algo muy importante para nosotros ¿no? porque es una vidriera para todo el mundo ¿cómo se llama el restaurante del Pupi? el el gaucho el gaucho entonces se llama el restaurante del Pupi es histórico ahí cerca del Navillo claro Navillo Grande y ahí pasan las figuras más importantes del fútbol internacional porque imaginas bueno un club como como el Inter recibe figuras de todo el mundo recordemos recordemos a la audiencia que el Navillo es el sistema de canales donde participó también Leonardo Da Vinci que es muy lindo de muy poca profundidad porque eran para transporte donde está la gran movida nocturna de Milán ¿no? exactamente una zona que bueno en nuestros años de juventud más que frecuentábamos era una cosa espectacular y otro dato el Navillo los Navillos fueron construidos para traer el mármol de Carrara que fue el que se utilizó para construir el Duomo de Milán ustedes dirán cómo llegaron estos bloques gigantes de mármol y bueno llegaron a través de todo ese sistema de canales que después se taparon y ahora de a poquito Milán está como París como otras ciudades europeas está revalorizando sus canales y los está poniendo vuelta en funcionamiento porque nada más lindo que una ciudad con agua ¿no? exactamente y entonces ahí empezaron desde ese restaurante y empezaron a crecer claro empezamos a crecer y con la ayuda de ahora un distribuidor en vez de ir nosotros restaurante por restaurante teníamos un distribuidor que es bueno Guido Favoro él se encuentra en Italia fue nuestro primer distribuidor y él nos ayudó a llegar con más capelaridad a otras ciudades italianas donde también había restauración argentina la restauración quiere decir gastronomía argentina ¿no? claro exactamente las cadenas o pequeños restaurantes pequeños emprendedores argentinos Italo-Argentino mayormente son todos Italo-Argentino bueno después de ahí apareció la oportunidad de llevar la cerveza a Reino Unido otro gran desafío porque los ingleses son grandes tomadores de cerveza y un paladar muy exigente Italia es un país muy del vino eso ustedes lo saben bien y el Reino Unido es un país de la cerveza todo lo sé los reyes de la cerveza claro claro todo eso viene de ahí entonces fue difícil en el comienzo pero la verdad que también teniendo un distribuidor argentino que es bueno se llama Solano vive acá también en Buenos Aires él tiene toda su red de distribución de vinos argentinos en el Reino Unido y la verdad que nos fue muy bien con todo lo que son cadenas de restaurante empanadas y de todo eso y bueno y el tercer mercado que abrimos fue España donde también hay una gran cantidad de argentinos que se han ido a vivir para allá y que obviamente están habidos de volver a conectar con sus raíces con su comida con todo lo que tiene para ofrecer el lugar Angie te interrumpo porque hay una pregunta de Arturo Curato la vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y productor general del programa Arturo Hola Angie buenas tardes ¿cómo estás? Hola Arturo un gusto escucharte el gusto es mío mira quería resaltar a la audiencia que bueno que Patricio es un ingeniero industrial recibido en la Universidad de Buenos Aires y después tuvo una especialización de producción de cerveza en el Instituto Cervecero de Investigación y Enseñanza de Berlín esto es para que la audiencia crea que no que no es una persona que se improvisó y salió adelante sino que primero se preparó y como tal salió al mundo a pelear ¿no? totalmente totalmente bueno como vos bien mencionaste Patricio es ingeniero industrial siempre a partir desde los 18 años que hace que hace cerveza después ahora bueno la cerveza se popularizó pero hace no quiero matarlo pero hace 20 años nadie estaba hablando de cerveza no bueno fue el primer co-certificado de cata de cerveza de la Argentina bueno tiene una trayectoria muy amplia es muy humilde no le gusta dar entrevistas como eran por eso estoy acá oficiando lo estás haciendo perfecto porque sos la directora de marketing por eso está perfecto pero tiene una gran carrera y yo lo complementé con la parte de comunicación estudiando en Italia soy dirigida de la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Slow Food que es un buen movimiento que comenzó en Italia en contra de lo que es la comida rápida claro y que es un movimiento que nació en el Piemonte que es de donde es originaria mi familia mi abuelo yo les comentaba que era Piamontés un movimiento que se generó en Piemonte y que se creció tanto que ahora hay movimiento Slow Food en Asia en África bueno obviamente en Estados Unidos en América acá es muy chiquito muy inscripiente pero ellos tienen la propia universidad donde se enseña todo sobre gastronomía desde antropología etnobotánica química bueno yo hice esta maestría en comunicación gastronómica allí y bueno Patricio también me acompañó y también te da una idea distinta de lo que es el alimento y que no es solamente lo que comes sino todo lo que te trae y bueno la idea es que esta cerveza te traiga todo esto ¿no? queremos que cada cada cerveza que está diseñada por Alfredo venga a contar una historia ahí está en el diseño de Alfredo ¿cómo fue que se apareció esa idea? ¿o ya sabían que el fileteado era un emblema de Buenos Aires? bueno el fileteado siempre nos gustó como estilo de arte y la verdad que siempre tratamos de apuntar alto pensamos ¿quién es el mejor referente de la Argentina? y bueno obviamente el ciudadano ilustre Alfredo que la verdad que además como se dice bueno pegamos muy buena onda muy buena química él también tiene orígenes italianos él vivió en Milán vivió en otras ciudades italianas y bueno teníamos esto en común ¿no? el tema de vivir un poco en Argentina vivir un poco en Italia el tema de que cuando estás acá extrañas un poco allá cuando estás allá extrañas un poco acá típico eso es típico típico totalmente y bueno había muchos puntos en común y además una admiración de nuestra a su arte y de él también a Patricio con todo el tema de eso del conocimiento cervecero él se enganchó enseguida con el tema de la cerveza nos acompañó a festivales quiso aprender hubo muy buena muy buena sintonía enseguida y bueno se fue dando son relaciones que se van construyendo en principio le gustó el proyecto pero creo que cada día se involucró más y se formó parte de esta familia que es Buenos Aires claro porque yo estoy viendo acá imágenes en internet en los portales y las etiquetas están fileteadas de manera maravillosa son diferentes eso ¿cómo lo van manejando? hacen colecciones lo cambian cada cuánto ¿cómo funciona el etiquetado allí? mira nosotros vamos cambiando siempre los tipos de arte la caja tiene un por ejemplo la caja es muy bella nos pasa algo muy gracioso es que vamos a los restaurantes en el mundo y la gente decora con las cajas con las cajas claro acá hay una caja blanca muy linda sí bueno esta caja la gente la pone como decoración es una cosa re loca hacer algo con packaging que la gente lo guarde como de colección y mismo con las botellas y otro detalle particular que tiene la cerveza es que cada tapita tiene una frase del colectivo imaginario argentino está por ejemplo no sé no hay mal que dure 100 años o no sé yo hago ravioles ella bueno para completar y un poco recordar y explicar esas frases que está bueno cuando vas a una a una comida con amigos un asado poder no sé estás con un amigo italiano le explicás cocodrilo que se duerme y ahí te da contar el remate y contar una historia y eso es un poco la idea del arte de cada detalle que tiene la marca la etiqueta tiene frases escondidas no se las voy a espolviar así cuando van a Italia la van a comprar bueno tu hija por ejemplo que está por allá está en Milán que la pueda ver y encuentre las frases escondidas también tiene como muchos muchos niños y claro va generando un vínculo claro claro es la idea de estar conectados a pesar de la distancia que a veces más con el COVID que estuvimos dos años sin viajar una manera de llegar y de compartir claro y ustedes ponen perdón Arturo claro también un gran pero gran trabajo de Guido Favoro con su distribución porque hay que imponer un producto comercialmente en Europa con una impronta argentina creo que este hombre también merece un reconocimiento muy especial ¿no te parece? sí absolutamente también otra persona con la que desarrollamos un vínculo de amistad que nos acompaña desde el principio y bueno siempre apostando a la marca la verdad que nos vemos siempre que podemos nos vemos allá vamos a comer hablamos de los proyectos de las oportunidades de todo lo que hay para hacer y la verdad que nos ha recibido con los brazos abiertos estamos súper súper orgullosos de trabajar con él y mismo con Solano que es el estudiador de Reino Unido que también es argentino realmente estamos en óptimas manos bueno Angie yo te agradezco muchísimo todo tu tiempo vamos a ir siguiendo porque bueno ustedes tienen también su Instagram si se lo podés recordar a la audiencia si arroba cerveza buenos aires con y la i de buenos aires claro de a a como si fuera antiguo el nombre de fundación de la ciudad claro síganlo le decimos a la audiencia síganlo por Instagram porque se van a divertir digamos con todos estos cambios que van haciendo bueno agradezco muchísimo la entrevista les deseo bueno que sigan en el sendero de seguir de avanzar conquistando mercados y hasta la próxima gracias 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 si hay una cosa loca es que una persona diga me voy a fabricar cerveza en Alemania es un proyecto demencial pero como vas al centro de la cerveza te vas a fabricar a competir si esta gente lo hizo yo creo que también hay una sumatoria del ADN europeo italiano potenciado por las proteínas argentinas y que dio un resultado magnífico porque lo que está haciendo esta gente es desafiar la ley de gravedad porque lograr triunfar en Alemania en cerveza bueno es algo impensado ¿te parece Francisco? si además quiero valorar algo que bueno vos decís siempre y yo acompaño no fue todo fácil no es que llegaron y empezaron a vender fue un proyecto que no se dio después empezaron con esta de Le Colonne tampoco se dio bueno finalmente se dio este que tiene el nombre de Buenos Aires es decir vender con el nombre argentino en Inglaterra bueno es un mérito ¿no? la verdad que es una pero también es mérito del padre que cuando vio que se volvía le dijo no andá quedate ahí que vos fuiste por un objetivo ¿no? eso también hay un impulso muy importante que también no sé las palabras que le habrá dicho pero me parece que no solamente fueron palabras sino que fue un empuje muy importante no vuelvas sin triunfar me parece sentir ahí ¿no te parece? bueno creo que lo imaginamos y además celebramos que hayan tomado esa decisión y por supuesto que siempre es un riesgo porque hay que ordenar fabricación hay que transportar a diversos países inclusive Gran Bretaña que hay que también cruzar el canal en fin es toda una logística que ellos han armado de manera excepcional y vamos a hacer un seguimiento porque tenemos inclusive algo más que estaba surgiendo con esto un circuito de gastronomía argentina en Europa que de a poquito podemos ir reproduciendo ¿no? claro magnífico pero hay que destacar esto para la audiencia que nosotros lo decimos siempre sacrificio capacitación esfuerzo objetivo nada gratarola muchachos hay que hay que hay que hay que remangarse hay que remangarse y perder noches de sueño porque cuando uno va a dormir y se va con con la cabeza pensando cómo resolver el problema tampoco duerme en paz está buscando un objetivo y lo logra esta gente no creo que haya sido todo jolgorio sino que deben haber pasado bueno sus penurias profundas o débiles pero penurias al fin para lograr un objetivo totalmente totalmente Arturo ¿te parece bien que lo escuchemos a Claudio Farabola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina desde Neuquén? perfecto adelante hola Francisco y hola Arturo un saludo a los oyentes bueno hoy es un un programa un poco particular no estamos en Buenos Aires estamos en la Patagonia Argentina estamos en Neuquén estamos en misión misión oficial digamos en el marco del programa Pan American Energy en colaboración con el gobierno de Neuquén se está por terminar la misión fueron tres días muy intensos los primeros tres días tuvimos dos días tuvimos encuentro con el Ministro de la Producción Facundo López-Raggi con el Ministro de Energía Monteiro con distintas cámaras empresariales del sector oil and gas pero también cámaras del sector metalúrgico también cámaras fruto-hortícola y también tuvimos una actividad muy intensa con el clúster Vaca Muerta que es la base de nuestro trabajo un clúster un distrito industrial compuesto actualmente por unas 300 empresas todas operantes en el sector oil and gas bueno en el marco del programa Pan American como ya lo hemos dicho en varios programas la cámara se está ocupando de promover la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Neuquén que trabajan en el sector de oil and gas en particular en Vaca Muerta favoreciendo la vinculación con las pymes italianas de ese sector acordémonos que es un sector para Italia tradicional muy importante donde las pymes están altamente tecnificadas con una altísima internacionalización operan en todos los mercados desde Medio Oriente hasta África Extremo Oriente etcétera y la verdad que el sector oil and gas en Latinoamérica había quedado un poco en suspenso no era de nuestro principal interés y este proyecto digamos puso el foco de vuelta en el sector en Argentina a través obviamente de la segunda reserva de shale en el mundo que es Vaca Muerta digamos es interesante este tipo de proyecto porque son proyectos de colaboración empresa a empresas casi personales personalizados porque la idea es encontrar un partner interesado específicamente a los intereses o a la necesidad de técnicas tecnológicas o de desarrollo o innovativas de las empresas de acá en este caso de Neuquén y bueno con mira a mejorar su competitividad con mira a mejorar su capacidad de poder presentarse a licitaciones privadas de los grandes operadores no nos olvidemos que acá los miles de millones de dólares que fueron invertidos en principio YPF después el segundo inversor es Tecpetrol el grupo TecIn después está Panamerican Vista Total Austral Phoenix etcétera 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 entonces digamos mucho dinero y estos operadores lo que hacen es obviamente contratar servicios y bueno las pymes digamos corren siempre por atrás para adecuarse la norma adecuarse la tecnología y tratar de ser cada vez más eficiente entonces este proyecto tiene ese objetivo favorecer la colaboración entre pymes para que ellos puedan ser más efectivos y prestar servicios interesantes la verdad que en estos dos días de visita tanto encuentro con instituciones como visita a empresa hemos visto un tejido empresarial muy muy interesante muy interesante muy desarrollado por supuesto tienen la misma dificultad que los empresarios de otra área ¿no? en el tema de las importaciones lo pago al exterior etcétera pero bueno seguramente tienen una perspectiva de desarrollo muy importante Vaca Muerta ha cambiado de manera significativa en los últimos años el perfil de Neuquén siempre fue petrolera por supuesto la provincia pero digamos el boom que tuvo a partir del grande desarrollo de Vaca Muerta es increíble también así muchos de los pueblos y pueblitos digamos de la zona Zapala el Chañar el Cutracó estos dos es interesante la verdad mañana vamos a estar revisitando los yacimientos después de mucho tiempo de lo cual hablamos y no lo vimos presencialmente vamos a estar con los los amigos de Panamerican Energy vamos a ver el yacimiento vamos a ver operación de fracking vamos a ver todo el proceso muchas de las empresas que prestan servicios son empresas que son parte de nuestro de nuestro proyecto y bueno la verdad que ha sido muy una dos días muy interesante han aparecido otras oportunidades por supuesto nosotros recuperamos los contactos como siempre con el sector productivo frutícola Neuquino que desde siempre digamos fue se colaboró intensamente se analizó el tema de como siempre tradicional peras y melas pero también se sumaron algunos productos interesantes la parte de producción orgánica las frutas secas en particular los nogales y los almendros es un tema muy interesante con un crecimiento exponencial a nivel mundial y Italia es un gran consumidor y Argentina exporta y eso y también otro tema el tema de las truchas que se están exportando de manera interesante con un buen producto muy cuidado a nivel de calidad con inversión y con partida también por supuesto con los primos chilenos que tienen mucho más experiencia en los mercados de exportación pero muy muy interesante y por último hoy tuvimos reunión también con el área minera donde la cámara tiene una larguísima historia de colaboración y desarrollo en sectores en particular de roca aplicación y minerales industriales hoy fue una reunión muy interesante hay alguna materia prima que son de interés por supuesto por Italia por el sector cerámico por ejemplo pero descubrimos un producto digamos de roca de aplicación es decir mármoles y granitos muy interesante nuevo que no estaban antes o por lo menos no eran explotados y también una beta nueva que es piedra semipreciosa que son un nicho de mercado pero tienen su interés y la provincia dispone de un lindo catálogo el director de minería nos presentó el nuevo catálogo minero que van a lanzar a breve que va a incorporar todo por ejemplo estos productos de las piedras semipreciosas que es un mercado digamos chico pero interesantes así que bueno mucho más no quiero decir porque bueno todavía tenemos un día largo mañana va a ser levantarse temprano ir a los yacimientos a ver que como es el sistema de producción y verlo con mano y acercarse y ver la tecnología que se está volcando la verdad que Argentina a nivel internacional después de Estados Unidos y Canadá en este tema del shale oil y el shale gas es hoy líder en la región con un expertise muy interesante y creemos que la colaboración con la pequeña y mediana empresa italiana puede dar un plaz para su competitividad y abrir un nuevo mercado así que un saludo a todos los oyentes y nos hablaremos en el próximo programa bueno aquí estamos ¿me escuchaste Francisco? perfectamente para que vos cierres el programa Arturo antes de cierre digo que Chile en acuicultura exporta 4.500 millones de dólares anuales la Argentina en Maní con mil miles de hectáreas mil millones la naturaleza no te da todo te lo da la técnica la idea el trabajo el esfuerzo Chile no tiene tierra y exporta repito 4.500 millones de dólares en peces un abrazo y esperamos que la audiencia nos siga para el próximo programa el mismo día en este mismo día muchas gracias la cámara de comercio italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar asociese los esperamos desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para buenos aires ciudad conoce más en buenosaires punto go punto ar barra transformación en el generación costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en en el punto com punto ar aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatola